Hola, nosotros somos Paco y Pamela Rodríguez. Esta canción se llama Sin tu amor y es una canción inédita, escrita por nosotros. Porque uno no siempre puede todo tener en la vida porque lo que quieres es lo más difícil de obtener. Un amor sincero, un amigo que sea verdadero, tejer tu futuro para que el destino esté a tu favor. Tengo una mañana perfecta y al pasar el día puede ser mejor. Lo intento para conseguirlo. Tengo casi todo menos tu amor. Busco tu mirada, tu sombra se pierde otra vez te miro a lo lejos cayendo el atardecer. No importa que todos me digan que esto fue un error la historia más corta del mundo de un cuento de amor sin tu amor. De ti ya no espero nada lo que un día vi desapareció y no estoy desesperada tarde o temprano llegará el amor. Gracias te doy por los bellos recuerdos pero sin ti ya no los quiero más. Busco tu mirada, tu sombra se pierde otra vez te miro a lo lejos cayendo el atardecer. No importa que todos me digan que esto fue un error la historia más corta del mundo de un cuento de amor sin tu 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 amor